periodista asesinado, Patricio Segarra, hijo de un trabajador de la comunicación también asesinado, Ricardo Rivas y Yadira Aguagayo, familiares de Paul Rivas, fotógrafo, también asesinado. Nosotros queremos agradecer el espacio que ha abierto la comisión en el marco del plan de trabajo del equipo de seguimiento especial para presentar algunas ideas sobre las apreciaciones que nosotros tenemos respecto del proceso de implementación de las medidas cautelares que dispuso la Comisión Interamericana respecto de Ecuador y de Colombia en el caso de los tres periodistas de Diario El Comercio que fallecieron en el mes de abril. He de advertir que nuestra presentación estará dividida en un primer momento en un señalamiento de ciertos aspectos de preocupación desde el punto de vista de estándares jurídicos interamericanos, lo que haré yo. Enseguida veremos un video de muy corta duración y luego entregaré la palabra a quienes me acompañan en la mesa. Nos preocupa a nosotros particularmente, y esto está en conocimiento del ilustre gobierno de la República del Ecuador, que si bien algunos aspectos de la medida cautelar ya son de imposible cumplimiento dado el fatal desenlace, hay otros que todavía estarían pendientes en nuestra opinión de implementación. Nos preocupa profundamente que evidentemente este resultado terrible que se produjo debería conducirnos por lo menos a la existencia de mecanismos de protección a futuro de los trabajadores de la comunicación que deben realizar su trabajo en situaciones de riesgo. Que no se apreció una adecuada prevención de este evento precia al contexto de violencia que ya conocíamos todos los ecuatorianos que existía. Y que tampoco se ha tomado hasta el momento, en nuestra opinión, son pautas que cumplan con el estándar de la debida diligencia bajo los parámetros interamericanos desarrollados tanto por la Corte como por la Comisión para la investigación de este hecho, quedando pendiente la exploración de varias líneas de investigación, particularmente aquellas que tienen que ver con la posible responsabilidad de agentes del Estado. Vamos a entregarles una ayuda a memoria que en detalle explica esta posición que nosotros tenemos, dado el corto tiempo que se nos ha otorgado para la realización de esta audiencia, que por supuesto comprendemos. Dicho esto, solicito que por favor se dé inicio al video. Tres trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Señor presidente Lenín Moreno, llevamos ocho días ya detenidos. No hemos recibido pruebas de vida y lamentablemente tenemos información que confirma el asesinato de nuestros compatriotas. El pueblo ecuatoriano es generoso, perdona cuando uno comete errores, lo que no perdona es que se le mienta y yo no le voy a mentir al pueblo ecuatoriano. Nosotros consideramos que es fundamental que la voz principal que se escuche en esta audiencia sea la de los solicitantes, beneficiarios y familiares de las víctimas de este caso. Le cedo la palabra al señor Ricardo Relás. Gracias, buenas tardes señores comisionados, señores del Estado ecuatoriano, público presente. El 26 de marzo, Paul Rivas, fotógrafo, padre, hijo, hermano y novio. Javier Ortega, periodista, hijo y hermano. Efraín Segarra, conductor, padre y abuelo, que formaban un equipo periodístico de diario El Comercio, fueron secuestrados en Ecuador en una zona en la que se registraban atentados con coche bomba y muertes de militares. Una zona en la que las amenazas a civiles se hacían por medio de un chat que mantenían oficiales de policía con un grupo narco delictivo. El 13 de abril, luego de 19 días de un proceso tormentoso lleno de contradicciones, información oculta y evidente negligencia, se confirmó su asesinato en suelo colombiano. Las versiones que han rendido a las autoridades políticas del país constituyen una narrativa tendiente a la impunidad alrededor de este crimen. El ex ministro de Defensa de Ecuador, Patricio Zambrano, manifestó en su momento que todos los hechos de violencia y relacionados con el secuestro los conocía por redes sociales. El ex ministro del Interior, César Navas, quien lideraba el comité de crisis conformado para garantizar la vida de Paul, Javier y Efraín, ha explicado que fue la unidad antisecuestros la que manejó la situación y que él solo recibía información. Los agentes de la unidad antisecuestros manifiestan que ellos solo seguían las instrucciones del comité de crisis. La fiscalía expresa que solo asistía a estas reuniones para informarse de lo que ocurría. Entonces, ¿quién tomaba las decisiones sobre la vida de nuestros familiares? De estos funcionarios, muchos se encuentran hoy gozando de privilegios de la diplomacia internacional y ascensos militares, como si un secuestro mal manejado y un asesinato ocurrido en sus funciones fuese motivo para premiarlos. Hoy se cumplen ocho meses, desde que los captores hicieran una advertencia por medio del canal de comunicación en el que supuestamente se negociaba por la vida de Paul, Javier y Efraín y que era manejado por la policía del Ecuador. Pregunto, preguntaban, ¿liberen a mis muchachos o no? Fue la última pregunta de la banta narco-delictiva Oliver Sinisterra que opera entre Ecuador y Colombia. La respuesta del Estado ecuatoriano en manos de quien estaba su vida, como Javier lo manifiesta en el video en el que aparece encadenado junto a Paul y Efraín, no demuestra ninguna intención de negociar con ellos. Por casi nueve meses, sus familias, que nos encontramos en esta sala, vigilantes a pesar del dolor que ni siquiera hemos tenido tiempo de llorarlos, ya que toda la carga de la investigación ha sido puesta sobre nuestros hombros por parte de la Fiscalía, hemos esperado una respuesta contundente por parte del Estado ecuatoriano para el esclarecimiento de lo que ocurrió con nuestros seres queridos. Hoy, 6 de diciembre del 2018, expresamos que esa respuesta no ha llegado a pesar del ofrecimiento público hecho por el presidente Moreno de transparentar la información y reconocer errores por parte del Estado si lo existiesen. Luego de una serie de ofrecimientos que provinieron desde las más altas autoridades del país, lo que tenemos ahora es una estructura política de silencio en torno a lo que ocurrió durante marzo y abril. A pesar de que la negligencia en el manejo del secuestro fue evidente de manera privada y pública, aunque las medidas de prevención y protección al trabajo periodístico se reducen a un simple mensaje de WhatsApp por parte del Ministerio del Interior a un grupo de periodistas, aunque las contradicciones en las versiones oficiales han sido comprobadas, al igual que las mentiras y ocultamiento de información a los familiares durante los días que duró el secuestro, a pesar de que hay la constancia de que Paul, Javier y Efraín colocaron su seguridad en las manos del Estado al pedir la autorización para pasar a la zona en la que fueron secuestrados. Hoy ese mismo Estado se niega a reconocer que el secuestro de los periodistas se dio en territorio ecuatoriano. Hoy ese Estado hace responsable de su secuestro y asesinato a las propias víctimas porque es más fácil deslindar una responsabilidad que enfrentarla y darle al continente la posibilidad de poner fin a la impunidad cuando se asesina a un periodista. Ese mismo Estado se niega a mirar el incumplimiento de su obligación de prevención, sus omisiones durante el manejo de crisis, su insensibilidad y la vulneración de los derechos que fueron parte de los familiares de Paul, Javier y Efraín. Hoy ese Estado muestra una falta de la debida diligencia en la investigación. Coincidentemente, la investigación de la Fiscalía ha tenido avances que coinciden con las visitas del equipo de seguimiento especial a territorio ecuatoriano. Este mecanismo de seguimiento a la medida cautelar de la que son beneficiarios Paul, Javier y Efraín fue implementado por la Honorable Comisión como una instancia de apoyo técnico a las investigaciones. Sólo cuando este equipo se desplaza a territorio ecuatoriano se activan los peritajes, la toma de versiones y los pedidos de colaboración a Colombia. El resto del tiempo transcurre entre demoras negativas a atender los pedidos de las víctimas y sobre todo silencio. El resto del tiempo transcurre entre la insensibilidad del Estado. Cuando han pasado nueve meses desde el secuestro, ¿cómo interpretamos sus familiares que hasta la fecha no se haya realizado el reconocimiento de las huellas dactilares del vehículo en el que se transportaba el equipo periodístico y que fue encontrado cerca de la casa de la madre de alias Guacho? ¿Qué podemos pensar cuando no se ha logrado decodificar las imágenes que pudo haber captado una cámara de seguridad encontrada en ese mismo domicilio? ¿Qué señal nos envía el Estado cuando el computador del fotógrafo aparece sin un solo archivo? ¿Cómo asumimos el pedido de la Fiscalía de que sean las propias víctimas quienes encuentren un mecanismo para realizar estos peritajes dado que esta institución no cuenta con el presupuesto para hacerlo? ¿Cómo podemos esperar que la Fiscalía investigue las actuaciones del Comité de Crisis cuando ella misma era parte de ese Comité de Crisis y por lo tanto sería juez y parte de ese proceso? ¿De qué forma entendemos que aún luego de tres reuniones de trabajo entre los Estados y la Comisión, ambas fiscalías no compartan información de relevancia entre ellas? ¿Para qué sirven los gabinetes y tratados binacionales si ambos países no son capaces de indagar juntos estos lamentables hechos? La única respuesta que logramos esbozar es que no existe interés para dar con todos los responsables en todos los niveles de este repudiable crimen. La única respuesta que ocupa nuestras mentes es que el Estado tiene un discurso político de ofrecimientos que nunca se ven plasmados en hechos concretos. La única explicación es que de no ser por las familias de Paul, Javier y Efraín es muy probable que este hecho atroz vaya a quedar en la impunidad. En reiteradas ocasiones estas familias han solicitado junto con su equipo jurídico y las organizaciones de la sociedad civil de Ecuador y Colombia que nos acompañan que la fiscalía amplíe su línea de investigación, que mire las posibles participaciones de los agentes estatales en los hechos, que indaguen el manejo del secuestro, que observe las medidas de protección a periodistas. Hemos solicitado evidencia testimonial y documental que de ser incorporada aportaría significativamente a la búsqueda de la verdad. Sin embargo, lo que se nos ha pedido es que justifiquemos esos requerimientos como si saber la verdad sobre el asesinato de aquellos a los que amamos no fuese suficiente. Aun cuando esta comisión ha creado un mecanismo de seguimiento muy pocas veces establecido, aun cuando se le ha dado al Estado la posibilidad de marcar un precedente en el continente y no ser parte del 90% de casos de crímenes a periodistas que quedan impunes, el Ecuador con su constante retraso en las diligencias, con su negativa entregar documentos al equipo de seguimiento, sólo ha perdido la oportunidad histórica de decir basta, de proclamar que en nuestro país sí se hace cargo de los suyos, que sí se toma en serio una agresión a la prensa. Hemos perdido la posibilidad de no tener miedo, de transitar libremente, hemos perdido la oportunidad de dar un claro indicio de que en el país hay libertad de expresión. Es por eso, señores comisionados y Estado ecuatoriano, que dar por terminado el mecanismo de seguimiento a la medida cautelar, como sospechamos desde el deseo del Estado, aun cuando la indagación no ha cumplido y no se ha cumplido con el compromiso de entregar la información de manera irrestricta, consideramos que esto sería un despropósito y demostraría la falta de colaboración del Estado con mecanismos capaces de guiar las investigaciones para evitar la impunidad. A estas alturas de la situación y en vista de las actuaciones del Estado, estas familias mostramos nuestra preocupación de la buena fe con la que Ecuador podría acoger las recomendaciones finales del equipo de seguimiento y por ello consideramos de suma importancia que se estructuren mecanismos que permitan la implementación de esas recomendaciones y que no se conviertan en un documento que vaya a reposar en la biblioteca de alguna institución pública. Nueve meses después, advertimos la urgencia de reencauzar la investigación y de dotarle de un enfoque sistémico. En varias ocasiones, el fiscal del caso ha expresado que su fiscalía solo indaga hechos ocurridos en suelo ecuatoriano y frente a ello insistimos que el secuestro de Paul, Javier y Efraín ocurrió en territorio ecuatoriano. El comité de crisis que debía precautelar su vida funcionó en territorio ecuatoriano. Las faltas a la verdad a los familiares de las víctimas se dieron en territorio ecuatoriano. Los chats de alias Guacho con altos funcionarios oficiales de la policía ecuatoriana fueron en territorio ecuatoriano. El posible tráfico de armas del ejército ecuatoriano hacia la banda de alias Guacho fue en territorio ecuatoriano. Un mensaje de WhatsApp como la única medida de protección a los periodistas que cubrían la frontera se dio en territorio ecuatoriano y por ello la fiscalía ecuatoriana debe investigar las responsabilidades por acción u omisión en todos los niveles. Por Javier, por Paul y por Efraín, nadie se cansa y sus familias nunca se cansarán. Muchas gracias. Bueno, se nos excedieron en el tiempo. Nos hacen la obligatoriedad de darlo igualmente al Estado para su intervención. Inmediatamente le paso la palabra a la representación del ilustre Estado ecuatoriano. Muchas gracias, señora presidenta. señores y señoras representantes de los familiares de las víctimas, señoras comisionadas, señores comisionados, señor relator de libertad de expresión. Debido al limitado tiempo dispuesto por la CIDH para esta audiencia, es necesario para el Estado ecuatoriano definir al menos tres asuntos importantes. La naturaleza del equipo de seguimiento especial, el mandato que se le concedió y los límites de sus actuaciones. Comencemos diciendo que el S es un mecanismo excepcional no previsto en la convención, constituido por la CIDH dentro del marco de las medidas cautelares dictadas en contra de los Estados de Ecuador y Colombia. Su existencia se debe exclusivamente a la voluntad de las partes y sobre todo al compromiso del Estado ecuatoriano de investigar los lamentables hechos sucedidos y garantizar el derecho a la verdad de los familiares de las víctimas. El Estado ecuatoriano y el gobierno del presidente Lenín Moreno están convencidos de que las acciones adoptadas para atender este caso fueron las más adecuadas. Se brindaron todas las facilidades de acceso a la documentación y expedientes del caso sin otra restricción que la que establece el marco legal ecuatoriano. Lo ha dicho hoy mismo el presidente Moreno, cito, nosotros hicimos todo lo que estuvo a nuestro alcance para poder rescatar a los hermanos periodistas. Yo creo que este señor, alias Guacho, el momento en que secuestró a nuestros hermanos periodistas tenía la intención de matarlos. Lo único que quería era desacelerar, desactivar nuestro accionar para seguramente ganar tiempo y poder ganar en logística, ubicarse de mejor manera porque parece que se sentía acercado. Fin de la cita. Los objetivos, plan de trabajo y presupuesto fijados libremente por la CIDH y aceptados sin objeción por el Estado ecuatoriano constituyen los límites de la acción del S. Este mecanismo se creó para constituirse en un apoyo a la investigación que desarrollan los estados de Ecuador y Colombia, facilitar información a los familiares y contribuir con los dos estados para adoptar medidas estructurales que eviten que un evento así se repita. Las acciones del S. están limitadas por esos objetivos y no pueden superarlos o contradecirlos. Se debe tener presente que el Estado ecuatoriano ha sido responsable en la custodia histórica de su territorio y se ha visto en la tarea de afrontar una problemática que se origina más allá de su frontera. En el último año ha debido responder a la actuación de grupos criminales que se articularon luego del proceso de paz en Colombia y plantean nuevas amenazas al Estado ecuatoriano, como es el caso del autodenominado grupo Frente Oliver Sinisterra, que en Colombia secuestró y privó de la vida a nuestros compatriotas que desarrollaban su trabajo periodístico bajo la dirección de un medio de comunicación. La nueva situación ocurrida a partir de enero de 2018 motivó que el Ecuador tomara acciones concretas dentro del ámbito de su jurisdicción para responder al nivel de riesgo. Entre otras, resalto las siguientes acciones. Generación y difusión de protocolos para coberturas periodísticas en zonas de frontera y de riesgos. Publicación de boletines informativos por el Ministerio del Interior. Emisión de acreditaciones a los periodistas. Creación de un mando único para la coordinación entre la policía y las fuerzas armadas. Declaración de estado de excepción para permitir la movilización de recursos y elementos de la fuerza pública. Emisión de resoluciones de los comités de operaciones especiales COE con alcance cantonal, mediante las que se estableció un toque de queda, es decir, la restricción de movilidad entre las 22 y las 05 horas a partir del 24 de marzo de 2018. En este sentido, una vez conocido el secuestro de los periodistas en cautiverio por grupos disidentes de las FARC, se respondió a través de la unidad especializada de la fuerza pública, un comité de altas autoridades y la asignación de uno de los investigadores más experimentados de la Fiscalía General del Estado en este tipo de delitos, así como la solicitud a la CIDH de la creación del equipo de seguimiento especial y el financiamiento total para su funcionamiento por el Estado ecuatoriano. Todo lo cual ratifica la voluntad estatal de esclarecer lo sucedido. Sin embargo, estos esfuerzos del Estado ecuatoriano no deben distraer al ESE de que, según la información disponible hasta el momento, el secuestro, cautiverio y asesinato de nuestros compatriotas se produjeron en territorio colombiano. A pesar de que el Estado ecuatoriano sin objeción alguna ha prestado todas las facilidades necesarias para el funcionamiento del ESE y se ha sujetado al plan de trabajo y presupuesto que propuso la CIDH, sufragado íntegramente por el Estado ecuatoriano, hay situaciones que le preocupan respecto a la labor desempeñada por el ESE que deberían ser consideradas por la Comisión con la finalidad de evaluar el cumplimiento de los objetivos y la naturaleza de este mecanismo. A. En el plan de trabajo inicial y presupuesto establecido por la CIDH se ofreció el acompañamiento de dos expertos. Sin embargo, hasta el mes de octubre sólo se había asignado a una experta de nacionalidad colombiana, situación que ha sido cuestionada por el Estado ecuatoriano de forma reiterada debido a la elemental imparcialidad requerida para realizar la tarea que le ha sido encomendada que no se encuentra garantizada. En el mes de noviembre se incluyó en el equipo de expertos a uno de los miembros de la sección de medidas cautelares. Sin embargo, pese a los pedidos del Estado ecuatoriano, el tiempo dedicado por ellos ha sido mínimo, limitándose a una revisión de los expedientes y no a un acompañamiento de la investigación como estableció el mandato del ESE. Pero incluso la revisión del expediente no ha llegado sino a 33 horas, a pesar de la disposición del Estado ecuatoriano que ha brindado todas las facilidades. B. Preocupa al Estado ecuatoriano el desconocimiento del ESE, que se ha podido apreciar en las visitas al Ecuador y reuniones de trabajo, respecto a la información que le ha sido entregada, lo que me parece evidenciar que la misma no habría sido analizada de forma integral y detenida. Como un ejemplo, podemos citar que en cada reunión han tomado nota y solicitado los protocolos de seguridad para cobertura periodística, a pesar de que les fueron entregadas desde el inicio mismo del mecanismo. C. De igual forma, el Estado alerta a la CIDH que espera un informe que sea debidamente respaldado en la documentación recabada por el ESE durante su funcionamiento. Le preocupan criterios emitidos respecto, por ejemplo, a prohibiciones de paso a equipos periodísticos a la zona de mataje, afirmación que no responde a la información oficial y que podrá contrastarse con los registros de paso de los equipos periodísticos y la resolución de toque de queda del COE cantonal que se entregarán en este momento. D. Al ser una medida cautelar dictada contra Ecuador y Colombia, como una diligencia mínima, se esperó que el ESE facilitara la solicitud de asistencia penal internacional hecha por Ecuador al Estado de Colombia, para poder obtener información fundamental para la investigación penal. Llama la atención del Estado ecuatoriano que, a pesar de que desde la primera visita del equipo en julio pasado se le hizo saber sobre estos requerimientos y que en las reuniones de octubre y noviembre se reiteró la solicitud, fue solamente en la reunión de trabajo de anteayer que el ESE ha tomado nota y solicitado que se le den copias de los pedidos de la Fiscalía ecuatoriana cuando restan apenas tres semanas para culminar el cronograma establecido por el propio organismo. E. Cabe indicar que el Estado ecuatoriano ha otorgado al ESE acceso irrestricto a la información que reposa en la Fiscalía General del Estado, incluso en los expedientes reservados por mandato legal, sin limitaciones de tiempo o espacio para realizar sus tareas en la Fiscalía. Lo único que se ha pedido al ESE es realizar su trabajo respetando el marco legal ecuatoriano. Recalco que el Estado ha cumplido con su compromiso. F. Sobre la visita a Mataje, el Ecuador reitera que está dispuesto a brindar las facilidades para su realización siempre que el Estado colombiano garantice que se desarrollará sin riesgos de seguridad provenientes de su territorio. Todo esto sin exceder el cronograma original del ESE. En cuanto a las actividades del ESE, quedaría pendiente solamente la entrega del informe final hasta el 31 de diciembre. En tal virtud, al Estado le sorprende que hace dos días se le haya hecho conocer la pretensión del equipo de seguimiento de realizar un peritaje sobre seguridad de frontera. El Estado ecuatoriano no acepta esta iniciativa por ser ajena al mandato del ESE y no formar parte del plan de trabajo original definido por la CIDH. En tal virtud, la República del Ecuador solicita a la CIDH 1. Concluir el programa del ESE antes del 31 de diciembre de 2018 con la salvedad de que por al amable pedido de la señora comisionada Esmeralda Arosemena a más tardar en las primeras dos semanas de enero de 2019 se pueda entregar el informe para el Estado y los familiares de los beneficiarios de las medidas cautelares. 2. Que el ESE se abstenga de realizar injustificadamente el peritaje que se ha propuesto a días de la culminación de las funciones del mecanismo. 3. En atención a que los dineros entregados para el funcionamiento del ESE son públicos, que la CIDH detalle la utilización del financiamiento en el ejercicio de las acciones del mecanismo para que sean pasados a los organismos de control ecuatorianos que, como en cualquier Estado u organización, deben ser debidamente registrados. 4. Finalmente, dado que el Estado ecuatoriano ha cumplido con las medidas cautelares otorgadas dentro de las que se generó el ESE bajo las condiciones requeridas por el artículo 25 del reglamento de la CIDH sobre pertinencia para medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la entrega de su informe que se genera. 4. En el caso de la CIDH, levante y archive la medida cautelar número 309-18. En los próximos minutos entregaremos un documento que contiene los elementos de esta declaración abordados con mayor detenimiento. Muchísimas gracias, señora presidenta. Muy bien, muchas gracias por los planteamientos que se vierten en esta audiencia, tanto de la parte peticionaria como la información que nos brinda el Estado. Debo indicar con mucho respeto, con todo mi respeto a los participantes en esta audiencia, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en cumplimiento de su mandato, de la responsabilidad que asumimos para precisamente coadyuvar a víctimas y al Estado, a los Estados, a buscar precisamente las mejores fórmulas para atender los obstáculos, los retos y desafíos, que situaciones tan lamentables como las que nos convoca en esta audiencia, poder nosotros hacer parte del desarrollo de nuestras responsabilidades. Quiero, en primer lugar, hacer este reconocimiento, es cierto, el Estado ecuatoriano es quien, por petición del propio presidente de la República, solicita a la Comisión este apoyo y este respaldo, lo que nosotros agradecemos altamente por la confianza y el reconocimiento del trabajo que la Comisión hace para obtener o para alcanzar estos objetivos. Y quisiera pedirle a los comisionados y al relator, si tuviesen alguna consideración, yo indicaría alguno al final, como señor comisionado Francisco. Presidenta, yo le doy mi intervención al relator especial para la libertad de expresión. Ok. Comisionada, igual. Entonces. Muchas gracias, comisionada. Bueno, buenas tardes a la delegación de los familiares de la Justicia del Estado de Ecuador. En primer lugar, quería nuevamente y públicamente solidarizarme con los familiares de las víctimas. Es un honor y es un placer acompañar a los familiares en este tránsito. Es el compromiso del equipo de seguimiento especial hacer el mejor trabajo y hemos puesto y seguiremos poniendo todo de nosotros para que se cumpla el mandato que nos dieron. Y que, gracias a ustedes, en buena medida, y también a que el Estado acogió el pedido de ustedes, está funcionando este equipo de seguimiento, que es notoriamente algo, digamos, importante y novedoso también para la región. Así que hagamos todo el esfuerzo de todas partes para llegar al mejor resultado. El objeto y el mandato, como se ha mencionado aquí, es asistir a la investigación del Estado, pero la investigación del Estado también tiene que estar guiada por una reciprocidad. El equipo de seguimiento hizo unas primeras recomendaciones muy oportunas a la mitad de este mandato y algunas de ellas tenían que ver con las obligaciones de prevenir, de proteger y de investigar los crímenes de periodistas que tienen bajo la Convención Americana los Estados. Y en cuanto a prevenir, es parte de la investigación que debería hacer el Estado en profundidad y hemos hecho algunas recomendaciones en ese sentido. Hago un paréntesis para contestar algunas de las apreciaciones que ha hecho el señor Procurador. Algunas de ellas las considero imprecisas. En primer lugar, el peritaje del que estamos hablando estuvo planteado desde el primer momento y no tiene que ver con seguridad en la frontera. Tiene que ver con la protección de periodistas en una zona de riesgo que el Estado ecuatoriano conocía que existía un grave riesgo en su momento para ejercer la actividad periodística y, por lo tanto, es lo que está planteado desde un primer momento. No es una cuestión que se enteraron o que estamos dando cuenta en el día de ayer. En segundo lugar, la investigación tiene que agotar todas las líneas que se han sugerido y no cambiar la narrativa cada vez que el equipo de seguimiento hace una recomendación. Y, por lo tanto, la verdad va a surgir no de lo que sostenga una autoridad con todo respeto, sino del agotamiento de esas líneas, de que se compruebe y se descarte efectivamente de que, por ejemplo, el secuestro no ocurrió en el lado, digamos, del territorio bajo control ecuatoriano, lo cual hoy ya las investigaciones de Colombia desmienten, por cierto. Por lo tanto, me suma lo que dicen los familiares en el sentido de que la idea es agotar la línea de investigación para alcanzar la verdad de lo ocurrido en una grave violación de los derechos de los familiares, de las víctimas y los familiares. Y, por lo tanto, digamos, recabar todas las pruebas que son necesarias para agotar esta línea de investigación, y eso es lo que ha venido reiterando el S una y otra vez. En segundo lugar, respecto a los plazos del S, decirles que con toda la mejor voluntad y todo el trabajo, digamos, que reconozco que ha hecho la Secretaría Ejecutiva, el equipo de protección y la propia Relatoría Especial, en el cual le hemos dado total prioridad al trabajo en el equipo de seguimiento, por razones burocráticas obvias y que comprendemos, el equipo de seguimiento no empezó a funcionar al otro día de que se firmó el acuerdo. Entre otras cosas, porque notoriamente el Estado de Ecuador solicitó una serie de diligencias que no se han mencionado, como el dictado de una resolución especial para que funcionara el equipo de seguimiento, lo cual debió hacerse a posteriori de esto. En segundo lugar, obviamente por las normas internas del Estado ecuatoriano, los fondos para el inicio del funcionamiento del equipo de seguimiento no llegaron el primero de julio, llegaron muy entrado a agosto, e incluso la Relatoría Especial de sus fondos hizo un adelanto, digamos, para que esto comenzara a funcionar. Lo cual, digamos, lo respondo porque públicamente aquí se hicieron referencias a los plazos y creo que esto públicamente se debe conocer. Sobre el acceso irrestricto, la resolución establecía el acceso irrestricto a la documentación y no es cierto que ELECE haya tenido acceso irrestricto a la documentación. Y realmente lamento que en este momento se nos señale de que se trabajaron pocas horas en los expedientes cuando, por el contrario, perdimos muchísimo tiempo pidiendo que se enviaran a la Comisión Interamericana de Hechos Humanos las copias de expedientes. Se nos dijo que había que pedir levantamiento de reservas a los jueces del caso y luego nos enteramos de que los jueces del caso dijeron que no había que pedir ningún levantamiento de reservas. Y durante todo ese tiempo no se pudo acceder a la documentación. Más de un mes, un mes y medio, el señor fiscal nos dijo que tenía que pedir y solicitar un levantamiento de reservas. Luego, digamos, como ha ocurrido en innumerable cantidad de casos que se tramitan a la Comisión, los Estados envían las copias para poder trabajar con normalidad y tranquilidad porque si no, nadie previó, y era otro el presupuesto, que había que instalarse en Ecuador a trabajar el equipo durante un mes y medio para, digamos, acceder a todos los expedientes. Se solicitaron las copias en reiteradas oportunidades y se nos dijo que hay una interpretación o la interpretación que hace el señor fiscal es que las copias, no se pueden brindar copias ni siquiera en el marco de este mecanismo y este mecanismo, digamos, obviamente la Comisión siempre mantiene la reserva de lo que está reservado en el Estado. Esto pasa habitualmente con una gran cantidad de casos. Por lo cual, los equipos que trabajaron en esto se debieron trasladar para leer todos los cuadernos o parte de los cuadernos de la investigación en la propia Fiscalía. Aún así, y no quiero abundar con esto, hay una parte de esto que todavía no se ha podido acceder porque lo que tiene que ver con la interceptación de comunicaciones y demás porque hasta último momento se nos dijo que estaban cubiertos por una reserva especial determinada por juez. En fin, digo, lamento haber perdido estos minutos no para construir sino para responder estas cuestiones, pero me parece que era importante que el público la supiera y por supuesto vamos a culminar nuestro trabajo cuando esté toda la aprobancia y todas las diligencias que hemos solicitado cumplidas porque no se trata de un formalismo, digamos, de terminar sí o sí un día sino de llegar a un buen resultado para que justamente la línea de investigación se agoten, se rectifique si hay que rectificar algo, si el Estado, como ha dicho en reiteradas oportunidades va a aceptar las recomendaciones y los familiares también vean satisfechos sus legítimos derechos de acceder a toda la verdad de lo sucedido. La verdad que tiene que ver con lo previo, con la protección, con el manejo del secuestro y con los hechos, digamos, que terminaron como todos conocemos. Muchas gracias. Muy bien, yo solo añadiría en mi calidad de relatora de país que la Comisión mantiene su interés en contribuir en el desarrollo de lo que las investigaciones que el Estado ecuatoriano debe y deberá realizar para alcanzar lo que todos los sistemas de justicia procuran, que es llegar a la verdad, hacer justicia y en este caso la respuesta como un derecho que tienen los familiares de las víctimas precisamente de conocer la verdad de los hechos para obtener así justicia y para la Comisión este principio que guía nuestras actuaciones y nuestros mandatos es medidas de no repetición. Tomamos nota de los aspectos que nos ha señalado la representación del Estado en lo que respecta a un mecanismo, es como usted bien señalaba, el mecanismo es el producto del acuerdo de las partes, pero siempre con el mensaje, es lo que quiero indicar, el mensaje de la Comisión en mantener esta posición de coadyuvar siempre al Estado en la búsqueda de estos objetivos que son los nuestros, son los de ustedes como Estado y son también los de los familiares de las víctimas. No tenemos mucho tiempo, yo voy a dar tres minutos para cada una de las partes para escucharles, sé que el tiempo es asfixiante, pero bueno, ojalá pudiéramos tener un día de más horas. Tres minutos. Gracias señora comisionada, señores comisionados, señor relator, señores miembros del Estado. Realmente la intervención de ustedes como representantes del Estado ecuatoriano nos causa profundo dolor, nos causa un dolor enorme, porque ustedes han venido acá no a dar respuestas a las víctimas, no a dar respuestas a los familiares, han venido a tratar de ajustar cuentas con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y eso no es justo, y eso no es justo con las víctimas. Una vez más ustedes actúan con una profunda insensibilidad, con una profunda capacidad de dejar esto en impunidad, y vienen de un Estado que durante 10 años sistemáticamente agredió periodistas, sistemáticamente, y esta persecución contra periodistas fue ordenada por las más altas instancias del Estado. Sepan entonces, que queden sus conciencias que nos causan, que su intervención nos causa un dolor muy profundo. Lamentablemente la exposición que acabamos de escuchar del Estado contrasta notablemente con lo que escuchamos en la primera reunión de trabajo, y algunas de las personas que están sentadas en la mesa de enfrente, con quienes compartimos muchos años de trabajo en Derechos Humanos, saben que contrasta profundamente con los acuerdos que se alcanzó, con las promesas que se realizó en presencia de la Comisión, y que la Comisión avaló, porque el interés finalmente de la Comisión, como el de las víctimas, es que este hecho se esclarezca. No creo que es este un espacio en el que nosotros debemos confrontarnos, señalando el Estado hizo esto y hizo lo otro, faltando a la verdad, con todo respeto, faltando a la verdad, es un espacio en el que deberíamos ser propositivos. Hay mucho pendiente, y las medidas no se pueden levantar, ni el tiempo del equipo de seguimiento debería terminarse, y nosotros expresamente, señora Presidenta, solicitamos que se extienda, para que la investigación se realice como debe hacerse, y el informe que se produzca sea un producto, que realmente nos lleve a un escenario en que los periodistas ecuatorianos hagan su trabajo sin temor de perder la vida en el esfuerzo. De este lado, nadie se cansa. Sí, bueno, muchas gracias, y simplemente para complementar el tema, es importantísimo que el informe sea lo más detallado posible, que técnicamente esté muy estructurado, y simplemente como para hacerles caer en cuenta ciertas cosas e imprecisiones que se tienen del frente. Uno, cuando hablan de que han sido responsables del manejo y protección de su territorio, el mismo presidente Lenín Moreno habla que ha habido permisibilidad y abandono de la frontera norte por más de 10 años. Entonces, no entiendo cómo pueden decir que son responsables del territorio. Después hablan de un estado de excepción en la zona, y por qué el equipo periodístico del diario El Comercio pasó. Pero también nos cabe una duda de por qué hubieron ciertos equipos periodísticos que no pasaron. Sería importante que la Fiscalía tome esas versiones de sus periodistas y saber qué es lo que sucedió. Y adicional, nos habían comentado que tienen hipótesis del crimen. Quisiera saber cuál es la prueba argumentada para que el secuestro se haya dado en Colombia. Quisiera saber si la Fiscalía ya tomó las versiones de los presos que están en Colombia, que son autores materiales e intelectuales, y donde ellos ratifican que el secuestro se dio en Ecuador. Gracias. Muchas gracias. Inmediatamente la palabra a la representación del Estado ecuatoriano. Muchas gracias, señora Presidenta. Señores representantes de las víctimas, no existe un cambio de posición del Estado ecuatoriano desde el día martes de esta semana hasta el día de hoy. El Estado ecuatoriano, como se les dijo en ese momento, exigirá las responsabilidades que correspondan a quienes dentro de la investigación penal hayan sido determinados como los responsables. Tanto de los delitos que hayan ocurrido dentro del Estado ecuatoriano relativos al secuestro y asesinato de nuestros compatriotas periodistas, como al de aquellos funcionarios que, de llegarlo a determinar la justicia ecuatoriana, hubieren sido responsables por acción u omisión en el desenlace de los hechos que están siendo objeto de investigación. En cuanto a las aparentes incongruencias en la posición que mantiene el señor relator especial sobre libertad de expresión y la declaración que acaba de hacer el Estado ecuatoriano, en el documento que entregaremos en los próximos minutos, que, como he dicho, es una exposición más detallada de lo que la corta declaración que hemos hecho en apenas 11 minutos, que es el tiempo que se nos ha asignado, ha podido abordar, en ese documento estará toda la información con una clara línea de tiempo que demuestra que el equipo especial de seguimiento ha tenido tiempo más que suficiente para cumplir la totalidad de su mandato y no lo ha hecho. Yo a los miembros, a los representantes de la familia, de las familias y a sus abogados, lo único que quiero pedirles es confíen en la justicia ecuatoriana, hagan la presión que ustedes tienen derecho a hacer a todo nivel, pero confíen en la justicia ecuatoriana. La Fiscalía General del Estado ha dedicado a este caso a uno de sus fiscales más experimentados. Yo lamento muchísimo, lamento muchísimo que los tiempos de la necesidad de verdad de los familiares, de las víctimas, no sean los mismos tiempos de la justicia ecuatoriana. Les aseguro que, como Projurador General del Estado, estoy consciente de que no es suficientemente eficiente la justicia ecuatoriana. No es suficientemente eficiente la justicia en ninguna parte del mundo. Crean ustedes que el esfuerzo que está haciendo el Estado ecuatoriano en esclarecer la verdad de los hechos, en situaciones complejas donde el propio escenario de los hechos es un escenario sometido a una serie de presiones externas que impiden al Estado ecuatoriano llegar a conocer los hechos en toda su magnitud. comprendan que el Estado ecuatoriano a pesar de eso está haciendo el mayor esfuerzo. Dentro de esos esfuerzos justamente es que el Estado ecuatoriano en su momento solicitó la intervención, la creación primero y la intervención del equipo de seguimiento especial. La intención del Estado ecuatoriano no es, ni de ninguna manera, como ha señalado el señor Ricaurte, tomar cuentas a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Lejos están los días en que el Estado ecuatoriano cuestionaba la legalidad, la legitimidad del trabajo de la Comisión Interamericana. El Estado ecuatoriano es un Estado respetuoso del derecho internacional, respetuoso del derecho de los derechos humanos y acogerá con beneplácito los resultados del informe del equipo especial de seguimiento en la medida de que estos se ajusten al mandato que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le dio al equipo especial de seguimiento. Por lo demás, el Estado ecuatoriano hará todo lo que esté a su alcance para, dentro de los márgenes que la ley establece, especialmente el Código Orgánico Integral Penal, llegar a determinar qué es lo que realmente ocurrió en esos fatídicos días en donde sus familiares perdieron la vida de manera tan dramática. Gracias, señora Presidenta. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a dar por concluida esta audiencia haciendo solo un llamado, el llamado a la posibilidad de mantener nuestra participación como un respaldo y como un apoyo a la labor, la función del Estado ecuatoriano y a los familiares y a los representantes de las víctimas, también nuestra posición de acompañarles precisamente en la búsqueda de sus objetivos verdad y justicia. Muchas gracias y damos por terminada esta audiencia. Gracias.